Una vida normal No se suele enamorar De esas que nos falta que hacer Pero no tarda en llamar Cuando estas solita Sin ropa Con ganas Toma la recita Super pop Me llama Me dice la tienda buena Conmigo es lo contrario Y te lo hace callao Pa' viste el comentario Me dice la tienda buena Pero conmigo es lo contrario Y te lo hace callao Pa' viste el comentario Yeah Todos los comentarios Llevita Dice que el negro le cita Que orejilas y en el pita Que le hable malo masoquita Un disco en la muñeca Como la princesa Mercedes siempre volviendo a realizar Si otra me mira ella me besa No quiero amore pero pa' ser Y empieza ya si Así yo la quiero Toma serlo de nuevo Y pa' serte sincero Yo te quiero así Es una tienda mía Pero no se suele ver Es una tienda barracía También hacía lo que quiero ver No quiero champaña Quiero whisky Quiero timida Quiero drinky Me lo lava pero ya aprendía Que la rebate esta en otro nivel Te hizo la venda buena Pero conmigo es lo contrario Y te lo hace callao Pa' viste el comentario Te hizo la venda buena Pero conmigo es lo contrario Y te lo hace callao Pa' viste el comentario Pues ese que fue el legendario No es como Acuario Es de los mas cabrón que salió del barrio La chula del estadio Disfruta en su vestuario Digo a dos cien años preso en solitario La leyenda en mi cama Ese culo que el salón de la fama La peli se guardan y la difaman Te dan una foto en el cariño y te dicen que la amando Palablas, verdad pero de pronto se la mamá La chiquita y enrica peleando la plica Le corren mi clica y a esto le dé El boy que entiende que Dios te lo guarde Ella guarda el gelato en la WC Tú me escondía, pero cuando se celebra Tú me querías que la amiga tiene aborrecida También me hiciera algo que quiere ver No quiere champaña, quiere whisky Ella es que mi hija te repite Tú no la va pero ella cremía Que la verdad que está en otro nivel Me dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y cuando se calla Para evitar comentarios Me dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y cuando se calla Para evitar comentarios Yeah